El PERTE eléctrico en España movilizará 11.885 millones de euros a través de 13 proyectos. Así lo ha declarado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el Global Mobility Call, donde destacó el protagonismo de las pymes ante estos proyectos estratégicos que posicionarán el liderazgo de España en la movilidad del futuro. El modelo de PERTE funciona en un esquema en el que las pymes serán protagonistas, representan el 55,7% de todas las entidades participantes por delante de las grandes empresas que representan un 39%. El 5,5% lo conforman universidades públicas, centros tecnológicos y entidades sin ánimo de lucro. Junto a la ministra, directivos de Empresas Punteras del Transporte y la Energía analizaron la situación del país ante los retos de descarbonización de la industria y la electrificación de la movilidad. El presidente de Iberdrola Generación España, Aitor Mosso, y el consejero del Holding International Air Race Group, Luis Gallego, añadieron algunas propuestas. A través de la app estamos interactuando muchísimo con nuestros clientes que tienen el servicio de movilidad eléctrica contactado con Iberrola y a través de esa interacción les estamos sugiriendo en qué momento tienen que hacer la recarga, siempre con flexibilidad para la parte del cliente. Y se está consiguiendo que el kilómetro con un vehículo eléctrico sea 15 veces más barato que el kilómetro con un vehículo de gasolina. Algunos de nuestros logros tecnológicos más brillantes están sucediendo ahora mismo, ante nuestros ojos. Creo que nuestra industria está impulsando muchos de ellos, desarrollando aviones, combustibles y tecnologías libres de carbono para un nuevo sector. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, clausuró la segunda jornada del Congreso de Movilidad que reúne en Madrid a más de 280 ponentes en torno a más de 100 mesas de debate.